El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, declaró que el cambio de gobiernos en las elecciones de mayo no sólo es necesario, sino inaplazable, porque la agenda de prioridades del presidente Danilo Medina no tiene nada que ver con los grandes problemas que preocupan al país. Abinader agregó que el actual mandatario está a punto de concluir su gestión sin lograr ningún avance en temas tan prioritarios como la creciente inseguridad pública, la crisis del sector salud, los altos precios, la corrupción, entre otros problemas. Abinader habló luego de participar en un mano a mano en el barrio Parlamento de La Vega.